Vamos a ir al Hospital Gutiérrez, ahí lo tenemos a su director, a Daniel Alzari, a quien le agradecemos este contacto. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Juan, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por estos minutos, Daniel. La convocatoria tiene que ver con la situación de la atención pediátrica, ¿no? Sabemos que a nivel provincial se declaró la emergencia, queremos saber puntualmente cómo está el tema dentro del Hospital Gutiérrez, sabiendo que en esta época, obviamente, por una cuestión de clima y demás, aumenta mucho la demanda, ¿no? Sí, Juan, tal cual, como en el resto de la provincia de Santa Fe, me imagino que en otras provincias de la República Argentina está pasando lo mismo. La alta incidencia de enfermedades virales estacionales, virus incisional respiratorio. Bueno, hay una demanda excesiva de pacientes pediátricos en la guardia y muchos de esos que requieren, con cuadros graves, que requieren internación y a veces traslados a unidades de terapia intensiva de atención pediátrica de otras regiones. Sí, sabemos que ya de por sí, en Venado, bueno, la guardia pediátrica del hospital, por ser la única que está presente, siempre la demanda es muy alta, ¿no? ¿Hoy se está pudiendo dar respuesta? ¿Cuál es la cantidad aproximada, promedio, de pacientes que pasan por día? Sí, son básicamente durante los fines de semana y los feriados, es donde más se ve colapsada la atención. Serán 200, 300 pacientes por día que se atienden. Muchos de ellos requieren internación y a veces tener un traslado de pacientes con obras sociales a los distintos efectores privados de Venado Tuerto y de Rosario también. O sea que las ambulancias parten durante los fines de semana con niños, básicamente afectados con cuadros respiratorios por esta epidemia o suerte de brote de virus incisal de respiratorio y bronquiolitis. Claro, esas son las afecciones más comunes, digamos. Las más comunes, sí, 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 sí. También en el adulto se ven muchos casos de EPOC reudizados y neumonías, pero en el chico son los cuadros virales los que prima y, bueno, con un alto porcentaje de pacientes afectados por bronquiolitis que requieren niveles importantes de oxigenoterapia y, bueno, muchos de ellos terminan en unidad de terapia intermedia o terapia intensiva. La pregunta lógica que sale es cómo se hace para dar respuesta, atención a 200, 300 pacientes en un día, cómo hacen los profesionales, digo, los médicos que están a cargo para poder atender a todo el mundo, ¿no? Porque me imagino que se trata de dar la respuesta a todos. Sí, 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 a costa de, bueno, del gran esfuerzo que hace el médico que está de guardia, son uno o dos médicos con un residente, son tres médicos, a veces dos los que están atendiendo y, bueno, esto genera a veces una demora en la atención de aquellos, como siempre decimos, de aquellos cuadros que no revisten gravedad, que son los que se triallan con el color azul, los códigos azules o verdes, códigos verdes, que son atenciones que pueden generar algún tipo de demora sin ninguna complicación para la salud del paciente y, bueno, eso a veces genera en la guardia alguna incomodidad por parte de la gente que está esperando, pero, bueno, como vos lo dijiste hace un rato, somos la única, el único efector de Venado Tuerto y del Departamento General López que tiene una guardia de los 365 días del año, de lunes a lunes, las 24 horas, y, bueno, el personal que está un poco ya cansado, que venimos sin pausa desde el COVID atendiendo a todo lo que se dé, a todo lo que se dé, los pacientes, los accidentes, lo traumatizado, las cuestiones estacionales como esta que tenemos en este momento, y, bueno, el decreto este, el número 1212, que se firmó, se dio a conocer el 15 de junio de este año, nos da un poquito más de plafón, de oxígeno, de poder de acción, ya que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de su gobernador, Omar Perotti, la ministra de Salud, la doctoración de Martorano, está dispuesto un presupuesto de 214 millones de pesos para contratar personal y poder posibilitar de que el personal de la provincia pueda hacer dobles jornadas, dobles guardias, obviamente con una remuneración importante, y de esa manera poder contar con mayor recurso humano, ya que el recurso humano extra no se consigue porque somos los mismos siempre, digamos. O sea que sería a través del esfuerzo de la gente que tendría que trabajar el doble de lo que viene a trabajar. Claro, ese es el gran tema, ¿no? Porque siempre venimos hablando también de lo mismo, de la escasez de profesionales puntualmente de pediatras, ¿no? Y además hay una estadística ahí que aparecía que de la cantidad de pediatras que hay, los que hacen guardias son muy poquitos, un porcentaje muy bajo, o sea que en este caso sería que los mismos que ya están trabajando dupliquen su tiempo de tarea. Sí, 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 sí. No solamente el médico pediatra, sino también la enfermera especializada en pediatría, las mucamas y bueno, todo el personal técnico que gira alrededor de un paciente que está internado. ¿Cómo está el tema de ocupación de camas hoy, de internación? Bueno, hoy por hoy tenemos dos camas libres, siempre con la posibilidad de ampliar y avanzar en la sala de pediatría sobre las camas de maternidad que se van, digamos, reasignando hacia el sector pediátrico para poder aumentar la oferta de camas. Esto es un dinamismo que se da día a día, depende de la cantidad de niños que tengamos internados. Lo mismo en la guardia, en las tres camas que tenemos de internación transitoria, nosotros nos ampliamos a veces a cinco, de acuerdo a la cantidad de chicos que tengamos en transitoria internados. O sea que se está bastante al límite también. Bastante al límite, todavía no tuvimos que usar, aunque sí lo tenemos en el plan, como ya lo hicimos en aquel momento agudo del COVID con la segunda ola, que instalamos carpas en los pasillos, en los halles centrales del hospital, donde sí alojábamos pacientes no respiratorios, cada vez obviamente, pero son aquellos pacientes que tenemos internados por otras cuestiones. Llámese un traumatismo, un accidentado, un postoperatorio sencillo, de un apendicitis, de algo que puede estar alojado en otro sector de internación transitorio, como una carpa, en un hall central, con toda la atención de enfermería, de mucama y de médicos, pero dejándole la habitación libre a aquellos que necesitan de tratamiento, oxígeno-terapia y de oxígeno central, aspiración central, que bueno, esas son las camas que están preparadas para todo tipo de atención. O sea que eso nos permitiría también aumentarnos en el número, pero sería, digamos, un plan de acción progresivo al que todavía no tuvimos que echar mano. Daniel, ¿cómo viene el tema de la UTI pediátrica? Que sabemos que está el proceso de los nombramientos de los cargos, la posibilidad de abrirla, digamos, en poco tiempo. Sí, estamos en el re-exignamiento del personal médico, ya casi lo tenemos concretado, y después tenemos que hacer una redistribución en la enfermería y mucama, y bueno, desde el punto de vista de lo que es el edilicio y de lo que es todo lo que es la tecnología y los respiradores, las bombas de infusión, las bombas de infusión jeringa, y los monitores, eso lo tenemos todo, lo tenemos instalado. O sea que estamos muy cerca de la concreción de esa unidad. Que va a ser tan importante, porque va a permitir, digamos, descomprimir un poco la sala de pacientes que están críticos, a veces pacientes que tienen que estar en una terapia intermedia, están en una sala común, con un respirador, con la tensión del intensivismo, que uno, ante la imposibilidad de poder trasladar al paciente, porque todavía no se pudieron concretar los medios, ya sea la ambulancia, como a veces el pediatra que se sube arriba de la ambulancia, que no hay, no hay pediatra que se sube arriba de la ambulancia para hacer un traslado, y a veces se demora un tiempo considerable en adquirirlo. Esos pacientes tienen que estar alojados en la sala, haciendo una suerte de mini terapia intensiva dentro de la sala de internación general. Y a veces también ocurre con pacientes que no pueden ser trasladados, y tienen que ser soportados con toda la tensión del intensivismo en la sala de terapia, hasta que sí se pueda concretar el traslado, y las condiciones del paciente lo puedan soportar. Sí, y además sumar, digo, cuando se traslada, no sé, a Rosario, por ejemplo, que debe ser el lugar más habitual, todo lo que implica para la familia también, ¿no? Porque un paciente pediátrico necesita acompañamiento las 24 horas también, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Y esto, bueno, recordemos que no es solamente una situación de la salud pública, sino también de la salud privada, ¿eh? Porque terapia intensiva, salvo en la localidad de Rosario, Venado Tuerto y la región tienen muy pocas plazas en un solo sanatorio privado. Es así. Bien, Daniel, bueno, esperemos que la cosa vaya mejorando, pero bueno, se espera, recién empieza el invierno también, ¿no? Esto seguramente se va a extender un poco más, ¿no? Esta alta demanda. Sí, sí, pero este decreto del gobernador de la provincia ya nos da un poco más, ya te digo, un poco más de poder de acción, de poder contar con un poco más de recursos. Es un decreto que durante tres meses nos va a permitir a nosotros contar y reforzar ciertas áreas y redistribuir personal como para poder dar respuesta. Así que, bueno, estamos abocados a esa tarea. Daniel, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Juan. Les dejo un abrazo. Abrazo grande. Hola, Daniel Alzari, el director del Hospital Alejandro Gutiérrez, contándonos la situación que se repite año tras año, que no es nueva, ¿no? Esto de la alta demanda estacional, viene el frío, empiezan las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños que están como si un contacto entre muchos ahí en la escuela.